Hola universitarios, yo soy Angélica. En esta ocasión les traemos ejercicios para hombro y para glúteo para que en esta contingencia se pongan súper buenotas. El siguiente ejercicio, en la misma posición, vamos a llevar de manera alternada nuestros brazos hacia la punta de nuestros pies, sin flexionar nuestras rodillas, sin flexionar nuestros codos. Esto lo vamos a realizar durante 10 ocasiones para cada brazo. Y al terminar vamos a descansar y vamos a repetir el ejercicio durante 3 ocasiones más. Pumas, recuerden que si quieren consultar más ejercicios,